Al centro nos vamos a exteriores, Freddy, te vemos, adelante, dale. Lagarto, mil gracias a Alejandra, una televidente que se cruzó varias cuadras del centro, porque nosotros dijimos que acá no vivía mucha gente en el centro, y que no había quien pedirle un café, vino, nos trajo una luna y café, así que un beso enorme para ella. Lagarto, vos y el Andy tienen que organizar fiestas de 15 y eventos. No me digas. Urgente, es lo tuyo, Lagarto, es lo tuyo, casamientos, bodas, sí, sí, sí. Porque, mira, hace unos días nos enteramos que Nicole cumplía 15, ¿cómo fueron esos 15? Hermosos. Hermosos. Hasta principio, en fin de marzo, ¿sabías si ibas a tener fiesta o no? Eh, sí, ya en febrero, ya más o menos. Empezaron a armar. Sí. Bueno, ahí conocimos la historia porque las hermanas estaban haciendo mesas, lo mostró Landy. Sí, estábamos haciendo mesitas plegables y, bueno, empezamos a vender. Y publicamos en el grupo de Facebook y de ahí, bueno, nos contactaron a ustedes. Y después del lagarto, ¿cómo le fue? Sí, más ayuda, la verdad, centro de mesa, souvenir. Por ejemplo, ¿este centro de mesa también se lo regalaron después de que se conoció la historia de tu hermana? Sí, nos regalaron lo que es para hacer la fiesta, las rosas, las mesas. A ver, mirá, mostrame, Nicole, que, a ver, esto va para ustedes, el lagarto ya lo llevo. Hay para Flor, para Evelyn, para la vaca, para el ángel, obviamente que es como el... Mirá, mirá, mirá qué lindo. Esto es para tu aparador, lagarto, para que lo tengas, para mí, tenérmelo un segundo. Así me acomodo porque si no... Bueno, ¿y sigue el oficio de...? Sí, sigue, sigue el oficio. Vamos por más todavía. Vamos por más, por más la carpintería. ¿De dónde, quién le enseñó carpintería? ¿De dónde viene el rubro? Y por mi papá, por nuestro papá, que está allá atrás de cámara. Que sabe nada, Cosán. No sabe nada. Bueno, él lo enseñó mucho. Bueno, me enseñó hoy porque ya era chiquita y bueno, de ahí me retiró un tiempo y de ahí volvimos con todo. Y vamos a ir por más hasta que tenga mi taller, mis empleados. Ah, muy bien. Sí, pienso lo grande. Bueno, ¿y qué es lo que más le sale? Las mesitas de camping. Las mesitas plegables, las banquetas, las mesas fijas y los tablones. Sí, nos sale un montón. Y hay que hacer mucho, lagarto, hay que hacer mucho porque ¿cuántos 15 más se vienen acá en la familia? Ahora, dentro de dos años, se viene la de nuestra hermana, Katrina. ¿Vos, Michelle, tu nombre, no? Sí, Michelle. ¿Vos los 15 no los tuviste por la pandemia? Sí, no, no los pude tener porque, bueno, empezó en abril 2020 y no los pude tener. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias por contarnos la historia después de venirse al centro. Muy bueno. Gracias por los souvenirs. Me entregame la bolsa, así yo le llevo al... Esto va y esto va para el aparador, para la mesita de luz del lagarto. Ahí lo va a poner. Sí, sobre todo a vos, lagarto, te queremos agradecer y nada, por cumplir este sueño que era imposible y se volvió realidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Bueno, qué lindo, che. Y gracias a toda la gente que nos ayudó, souvenir, decoración, el salón, la torta, la mesa dulce. Gracias, de todo corazón. Gracias a la gente que se puso ahí a ayudarnos al pie. Gracias, chicas. Llegamos mucho que salió todo bien. Ahí te llevo. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Freddy. Un beso para las chicas y nos alegramos porque fuimos a verla. Estaban haciendo un esfuerzo muy grande para la fiesta de 15. Hacían las mesas y todo eso. Bueno, por su fin, lo lograron con un poquito de ayuda de la gente y con su trabajo, hay que decir. Les quedó muy lindo. Bueno, muy bien. Gracias, Freddy. Gracias y besos para las chicas. Bueno, 11.30 ya.